De la película El lado oscuro del corazón Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo Un cutis de durazno o de papel de lija Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o un aliento insecticida Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que ganaría el primer premio en una exposición de zanahorias Pero eso sí, y en esto soy irreductible No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo